¿Qué es la causa Surbac? Seguimos con la causa Surbac, que genera preocupación, movimiento informativo, y estamos precisamente al habla ahora con un colega de Cadena 3, con Francisco Centeno, que es también periodista de esta casa y que tiene el programa fantástico con el Pato Fernández y de vuelta a la noche. Hola, Francisco, querido, ¿cómo estás? Un abrazo, Eduardo, soy. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? Bueno. Buen mediodía para todos. ¿Cómo vamos? Pancho, contame cómo es el tema de los allanamientos solicitados por el fiscal Garzón y en el marco de la causa Surbac que se tramita en la provincia, ¿verdad? Sí, en realidad es... Perdón, voy a hacer una corrección. Es por orden de la Fiscalía a cargo del doctor Senestrari, Fiscalía Federal. Ah, es de Senestrari, no es de Garzón, perdón. Esa era la información que teníamos nosotros. Es la causa federal en la causa de Buto Fierro. Así es. El allanamiento lo pidió el fiscal Senestrari y aceptó el propio juez Buto Fierro. Recordemos que la justicia federal funciona al revés que la justicia provincial. En este caso, las medidas las tomó el propio juez federal. En este caso, allanamientos en la sede de Crece, en Pleno Centro, estudios jurídicos y también en los municipios particulares de las dos autoridades que tiene hoy Crece, Bergami y Vargas, que son las dos únicas autoridades que tiene la empresa Crece, en el marco del supuesto delito de evasión impositiva. A ver, hay que aclarar algo, Eduardo. No hay todavía promoción penal por parte del fiscal. Solamente se está buscando información documental para verificar una iniciativa judicial que promovió la propia AFIP. Te hago una pregunta, te hago una pregunta. ¿Hay algún allanamiento a los domicilios u oficinas de autoridades municipales, de autoridades del Ejecutivo Municipal? No, del Ejecutivo Municipal no. Lo confirmé inclusive con el propio, por lo menos hasta hace instantes que dialogué con el propio juzgado federal. Únicamente incluye, insisto, la sede de Crece y oficinas del Sen. Sí. Bueno, lamentablemente se interrumpió la comunicación con Francisco, pero que tal hecho, se confirman los allanamientos, la sede de Crece a los domicilios de los titulares, no a los de autoridades municipales. Y el tema es, por lo que se está viendo aquí y lo que investiga el fiscal Senestrari, evasión fiscal.